bueno tipo truco cómo realizar un vídeo rápidamente estando ya ustedes en su cámara muy fácil y muy sencillo estando aquí en fotografía simplemente presionamos y dejamos y hundimos hacia la derecha y así activamos el vídeo sin tener que estar buscando básicamente estarnos moviendo aquí de un lado para otro así fácilmente activamos el vídeo de manito arriba si no sabían suscribirse en el canal y comenten si ya lo habian utilizado y muchas gracias